¿Qué criterio ha seguido para la selección de los casos? Este fue un tema curioso porque en realidad es cierto que nos encontramos un poco los dos, Marcelo también participa menos de esta parte, pero también tiene alguna historia que es suya, y nos encontramos un poco en terapia, que te voy a contar, cada caso es único y en realidad un tanto, aunque no sé si queda muy bien decir esto, pero un tanto es arbitraria en parte, porque podríamos haber elegido cualquier caso. Sí que es cierto que al final seguimos un criterio un poquito de estar fijándonos en que las problemáticas de pareja que estábamos pretendiendo quedar reflejadas en el libro, fueron problemáticas actuales, un poquito en la línea de lo que hablábamos antes. Por tanto, hay historias de pareja, por ejemplo, donde aparecen dificultades a partir de una concepción in vitro, hay, obviamente no podía faltar un caso de pareja donde se ha visto llevado a dificultades por la pandemia reciente del COVID, hay, como no, un caso donde se abordan parejas que ahora se vienen llamando parejas abiertas, en términos de que hay un contrato de no exclusividad sexual entre ellas, es decir, son problemáticas actuales de casos reales abordados en los últimos años. En relación con ello, era también preguntarte qué tipo de dificultades de la vida en pareja se abordan preferentemente en estos libros, en este libro, perdón. Bueno, en este sentido, en la primera parte se desarrollan varios temas, además muy ampliamente y en detalle, que luego quedan reflejados en las historias, ¿no? Por mencionar algunos, porque son varios temas, por mencionar algunos, uno de ellos, pues justamente lo que hablábamos al principio, esta idea de que hay un cambio de paradigma a nivel del concepto pareja, hay un cambio de paradigma a nivel social y a nivel individual en las parejas, y por ahí esto requiere de un esfuerzo en cambios de patrones, pues, bueno. Y esto, como digo, se refleja en las historias. Luego, por otro lado, se habla, por ejemplo, en el libro también de la dificultad, a veces en la pareja desde el inicio, cuando se ha hecho una mala elección de pareja, en términos de elegir la pareja desde la necesidad en lugar de desde el deseo, y también hay un caso en el libro que habla de esto, se habla también de lo que hablábamos al principio, se reflexiona sobre esta diferencia entre el amor de pareja y el amor paterno-filial, esto que hablábamos al principio, en términos de la necesidad de recontratos, por supuesto hay, ambos somos especialistas en el modelo breve, y bueno, y en fin, y quién no ha tenido malentendidos en la comunicación, a nivel pareja, en términos de la diferencia que hay a veces entre lo que uno dice y cómo lo dice, y de qué modo esto termina convirtiéndose en una diferencia abismal entre lo que yo digo y lo que tú entiendes. Entonces esto se explica también en detalle en la primera parte del libro, y luego hay casos donde esto se refleja. En fin, o... ¿Aparece el tema de la interculturalidad, digamos, parejas interculturales, y la dificultad de códigos que eso puede implicar? Sí, aparece una, mira que me has hecho dudar, porque es una historia que justamente escribe Marcelo, es un tema en el que yo justamente he estado trabajando en los últimos años, hicimos una investigación en la escuela de San Pau con una colega, y ahora estaba dudando, porque de los míos creo que no hay ninguno, pero sí hay un libro que trata este asunto, sí, es una pareja intercultural. Sí, sí, es un caso, perdón, sí. ¿Y qué características comunes te parece que presentan las parejas que aparecen en el libro? ¿Dirías que las hay o no? Yo diría que las hay, también es verdad que imagino que las que yo veo, y por tanto las que se reflejan en el libro, imagino que son desde el filtro también del modelo de trabajo que yo en este caso abordo los... Ahora te iba a preguntar sobre eso. Claro, claro, porque imagino que los patrones que yo veo en común tienen que ver con eso. En cualquier caso, sí los hay, sí los hay en las historias de pareja. Uno de ellos es, por ejemplo, la pareja es la relación afectiva más vinculante cuando somos adultos, y en ella se establecen patrones de funcionamiento que vienen de antaño, patrones de funcionamiento, patrones de relación que hemos establecido en otros momentos de nuestra vida, con otras relaciones, de pareja o no, y que en ese momento se juegan en la relación de pareja. Estos patrones de funcionamiento, en un momento dado, son patrones que al otro le enamoran de mí, o viceversa, y sin embargo, al cabo de un tiempo, ¿cuántas veces ocurre que esto que justamente nos enamoró es lo que nos desencanta profundamente? Pues esto es uno de los patrones que se ve probablemente en casos aparentemente muy distintos, con problemáticas distintas. Claro. Yo digo siempre que la pareja humana se constituye de acuerdo con una ecuación en la que intervienen, digamos, frente a frente, la igualdad y la diferencia, y que a veces prima la igualdad y a veces la diferencia. Y tanto en un caso como en otro ocurre eso a lo que acabas de referirte. Efectivamente. La igualdad nos puede seducir porque es un remanso de paz, y al cabo de un tiempo aburrirnos profundamente. Exacto. Y la diferencia nos puede fascinar por lo que implica de aventura y misterio, y al cabo de un tiempo se puede convertir en una incomprensión brutal. Exacto. Exacto, totalmente. Y además ahora escuchándote me hacía pensar en lo que hablábamos antes, ¿no?, de esta necesidad de pertenencia y de diferenciación a la vez. Necesito pertenecer, pero a la vez necesito un espacio porque si no me ahogo, y necesito un espacio pero necesito volver a casa, ¿no? Claro. Con dos caras de la misma moneda.